¡Hola y bienvenidos fans de LevyaGames! Soy LevyaTor y estamos aquí en Harry Potter 3. ¡Lo tenemos casi todo hecho! Dice que tenemos las contraseñas, pero porque las he comprado nada más. Y ya he hecho todo, lo del hipogrifo y lo de los pixies. ¡Lo tengo todo! Haremos lo de las contraseñas en algún vídeo... en un vídeo especial. Vaya, o sea, haremos las contraseñas. Eso no se perderá. Pero vamos a hacer ahora los exámenes. Estoy aquí porque directamente me he metido sin querer. ¿Te veo un poco fervor para ti? ¡Buen provecho, Ron! ¡Harry y yo nos reuniremos con ti fuera, en el cuarto de la sala, después de nuestro ataque. ¡Adiós! ¡Gracias de conocerte! ¡Ah, ahí está, Ron! ¿Está listo para empezar tu examen final? ¡Bueno, en realidad... ¡Bien, entonces! ¡Aquí vamos! Esta posta no es teoría, es práctico todo. O sea, es divertido. No puedes fallar, ¿sabes? Puedes morir. Es lo único que... A lo mejor... Este examen es bastante difícil. Pero también es un poco peligroso. ¿Dangeroso? ¿Ves? Hay cinco, eh. Y no hay grajeas bonus, eh, simplemente. Y no hay secretos tampoco. ¿Qué es lo difícil en esto? No hay secretos como tal, solo hay cinco escudos. No sé si aquí hay... De eso. Cromos de magos. Creo que no, no me suenan. Si los hay, no me suenan. Pero ya de estos, de los exámenes, ya no me acuerdo. Ya de... Por cierto, si te... Veis que tengo 500 grajeas es porque he comprado... Casi todos los cromos que podía comprar. El siguiente no, porque necesita pasteles de calabaza y no tengo tantos. Au, me he dado contra la balosa, eh. Podría haber muerto. Me quedan aún unos pasteles de calabaza. Unos... Treinta... Treinta sin contar... Los que me pidan después. Con los alumnos que se miden. Oh, hay un escudo. Aquí abajo, ¿no? Oh. Muy bien, primero. No puedo ir allí, en serio. Ay, no, que tonto. Espérate, si este ya lo tenía. ¿Que? No puedo ir allí. En este ya estaba. No puedo ir allí. ¡No puede ser detractivo! ¡No puede ser detractivo! ¡No puede ser detractivo! ¿Cómo estudias tú este examen? ¡Me cago en la leche! Estudiaré lo que tengo que hacer yo en Biología ahora ¡Madre mía! ¡Qué muerte! Estudiaré lo que sé hacer en la Universidad ¡Me cago en la leche! ¿Nada? ¡Pues está apagado eso, eh! Esa bola está apagada ¿Qué ha dicho? Vale. Mmm... ¿Qué habrás hecho ahora? Ya, ya. ¡Abreme eso! ¡Que me abras ese! Ah, ahí se va a otro modo. Se va por aquí. Vale. ¡No tiene esqueletos! ¡No tiene sentido! ¡No hay motivo! Es que hay no muertos que quieren acabar con mi vida. ¡No tiene sentido! ¡Oh, sí! Es que necesito pasteles de calabaza. Necesito muchos pasteles de calabaza. No, la verdad es que me da un poco más da igual. Porque así a lo mejor me piden, eh. Un poco más inútil. ¡Oh, ahí hay uno! ¡Oh! ¿Qué tiene que ver el parkour? Con... Con la nota de magia. Defensa contra las artes oscuras. ¡No tiene nada que ver! A ver, esto todavía. Te estás defendiendo contra un arte oscura. Pero... no sé. No sé hasta qué punto, eh. Que cambien a Dumbledore como director. Porque no me parece a mí que esté haciendo lo correcto. Tengo ya muy claro que lo correcto como director sea... Este sistema de enseñanza. ¿Qué hemos ido ya? Espera. No me acuerdo si... Vale, no hay nada. ¡No! Vale, no me he caído. Magnífico. ¡Ah! ¡Hombre! No hemos visto a esta gente desde que hicimos el Carper de Tractum, eh. No hemos visto a estos bichos desde el Carper de Tractum, colega. A ver, de uno en uno. ¡Ahora! Tranquilo, tío. No me... No me metas prisa. Aquí te tienen que dar ya lo... Lo último de lo último. Las últimas calabazas, las últimas... Lo que sea. Porque en principio se puede... Se tienen que comprar todos los... ...cromos y todo lo... O sea que necesitas todas las calabazas necesarias. Esto es una tontería. ¿Ya? Vale. Para mí. Muy bien. Muy bien. ¿Qué he hecho? Vale. Genial. Ha sido muy complicado. Muy bien. Es lo que necesito, eh. Y de esto necesito 30 para la última contraseña. Contraseña. Que seguro... Hombre. Los 30... Lo voy a conseguir en las otras contraseñas. O sea... En las otras contraseñas hay recommend. De sobra, ¿sabes? Las últimas contraseñas. Esto... Ay, que me muero. Las últimas contraseñas donde te lo dan... Te dan de sobra... Sobra ya un montón. Pero para eso tienes que hacer las contraseñas. Tengo cuatro escudos, ¿no? Va, pues el último... El que me queda es el último, ya. No, no. O, me caí. ¿Que he hecho? Oh, no Ah, casi Me quería Puedes usar la inercia Del carpe detractor No, que se cae Que se cae Se cae Yo quiero esos tres pasteles Ah, vale Que hay imps aquí Muere Lo podría haber cogido Siempre te da tiempo Siempre Fuera Fuera Venga, tío Es más, es más lento A ver Algo por aquí Nada Oh, magnífico Carpe detractor Y ya está Se acabó Un 10 Un 10 Fantástico trabajo, Ron Un saludo perfecto Oh, has claramente matado el reto de Carpe Retractum. Gracias, Profesor Lupin. No estaré preparada para el final examen, Ms. Granger. ¡Absolutamente, Profesor McGonagall! ¡Gracias por el tiempo, Tani, que me mandaste! Puedes encontrar esto un poco más desafiador que los primeros ejercicios. Colecta todas las cinco habilidades de desafío para obtener un resultado perfecto en tu examen. Puedes empezar. ¿Hacer algo es más fácil que conseguir un 10 en Hogwarts? ¿Hacer algo es más fácil que conseguir un 10 en Hogwarts? Pues... Vale. Oh, qué desgracia. Si el conejo cae, muere, por cierto. Se cae y se despeña. Se supone que Hermione es la que está controlando al conejo. O sea, que es difícil. Debería ser difícil para ella. Controlar un ser vivo... ...con tales características... Pero bueno. Maravilloso. Vaya hombre. Más bichos que he de matar... ...con la presión de mi cuerpo. ¿Me está llamando gorda? ¿Quiere decirnos eso? ¿Me está llamando gorda Hermione? Yo creo que sí, eh. Yo creo que es lo que trata de decir que Hermione está gorda. O algo así, yo que sí. Es mujer y está gorda. Es súper machista. El juego de pronto. Y dice Macona Galo. Lo puedes matar gracias a que está. Corra. Y ya está. Completado. Se acabó el juego. Me he dejado los 5 oscuros. Vaya. Adivinamos cómo hay que conseguir el siguiente. ¡Depulso! 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 ¡Alajada! ¡Depulso! 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 ¡Muy bien! ¡Depulso! ¡Depulso! Bien. Vamos allá. ¿Por qué hay tiempo? ¿De pronto? Ahora tengo tiempo para hacer las cosas. Narices. Esa mecánica no había existido hasta ahora. El dragón. ¿Qué? ¿Me ha enganchado? El dragón era infinito hasta ahora. No sé por qué han cambiado eso. Yo no estudio para esto. Así toma su tiempo. Bien. Tiene que hacer más cosas. Ah, hay que repetirlo. Vale, tenía que seguir. Y eso lo que he hecho ha sido... Vamos a seguir esto. Vale, este es el 3. Ahí está el 4. Y este es el 5. Vale, vale, vale. Ya lo he entendido. O sea, hay que llegar hasta el final. Y en medio hay que coger alguno. El primero era ese. El segundo será por aquí. Se me engancha a veces, eh. Tiene que haber una de cosas en estos huecos. Están andando. ¡Madre mía! Y ya ciegan. Terminan en filo, vaya. Vale. Y esto es lo que quería yo. Me deja alguno, ¿verdad? Muy posible. Si me he dejado alguno, tengo que repetirlo. ¡Ay, no! ¡Que no lo he encendido! ¡Ay, qué tonto! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, tengo fuego, tengo fuego, tengo fuego, tengo fuego. He cogido dos. ¡Qué churra! ¡No lo había encendido! Vale, he abierto este. Vale, vamos a intentar... ¿Voy a intentar qué? No sé... Ver dónde está, al menos. Porque no sé qué tengo que encender ahora, eh. Vale, hay que hacerlo otra vez, pero no sé qué tengo que encender. A ver, cojo un fuego... Y vamos para allá, a repetirlo otra vez. Te dan tiempo de sobra. Pero para hacer una cosa, eh. De sobra para hacer una cosa. Y siempre y cuando no te enganches. Si te enganches estás muerto, chaval. Lo problema es que no puedes andar porque volando va más rápido. Ahora. ¡Curre! ¡Curre, dragón! Vale, ¿qué hay que hacer ahora? Me cago en la leche. Aquí hemos ido, ¿no? Habrá que bajar ahora. Puede ser que haya que bajar. ¿Ves? Hemos subido. ¡No baja! ¡Ay, que está tonto! ¡No baja! ¡Ah, vale, por aquí! Lo sabía. ¡Corre! ¡Corre, dragón! ¡Uf! Paso del caldero. Me da miedo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Corre! ¡Que no! ¡Ah! ¡No puedo pasar! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué nervio! ¡Corre! ¡Oh, vale, vale! ¡Ya está! ¡Hemos pegado los puergazos por si acaso! ¡Bueno! ¡Pues ya está! ¡Examen de Hermión conseguido! ¡Vámonos! ¡A por el de Harry! ¿Todavía hay más? ¡Ah, vale, no! ¡Ah, vale, no! Es lo mismo, eh, o sea... La Javi, a Harry. A Harry nadie le ha explicado las reglas. Madre mía. Este agua no me recuerda la de Mario Galaxy. A que te pasen la manta raya. Vale, a ver. ¡Vámonos! ¡Corre! Estoy dando al botón de adelante para ir más rápido, eh. Porque si es hardcore. ¡Uf! ¡No fácil! Ya está. ¿Algo más? Paso de guardar. Soy un hardcore. Demasiado hardcore para grabar. ¡No lo sabía! Era muy obvio. ¡No! ¡Spawners! Generadores de imps. No creo que nombre le dan en inglés, pero esto en inglés era... De español era imp. ¡No! ¡Tres! Madre mía. ¡Ah, no! ¡Uf! Me lo quitaron de las manos. En serio, más. Harry nunca se vea enfrentar a estos bichos, ¿verdad? Para Harry estos son nuevos. ¡La vida! Lo que sabe el jugador y lo que sabe Harry. ¡No! 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 ¿Más? Pesaos Por favor, dame retos, eh Dame retos juego Ah, vale Se abren solos Uy, que desgracia He matado 50 de vosotros antes, por favor, eh No No fastidies Sois mierda ¿Querá alguno? Ah, vale No te puedes dejar ningún escudo Tienes que coger los obligatorios Madre mía ¿Esa puerta hace acero? ¿Que guardan aquí? ¿Proyecto X? ¿Me recuerda al típico laboratorio de Half-Life? ¿Me recuerda Half-Life? Me va a pasar este juego sin morir ni una sola vez Tengo ganas de jugar al Ghost Master, eh El que voy a grabar siguiente Tengo muchas ganas de jugarlo Que me muero Que suerte que cada talamanda tiene su propio furo Si no la liaríamos Lo que pasa es que regeneran Si no destruyes el fuego ese regeneran Ahí Ay, quería hacerlo Directamente No No puedo Uy, ha aparecido el suelo Por arte de magia Bien Qué ridículo Innecesario No sé, es como si yo Terminaba mi examen de biología Salía y me aparecieran Un montón de chuches Y me caíen encima Yo me sentía muy insultado, eh Muy insultado ¡Bien hecho, Harry! ¡Un saludo perfecto! ¡Wow! ¡No puedo creerlo mismo! ¡No has hecho una mierda! ¡Es un placer tenerte en la clase de Charms en este término, Harry! ¡Tienes un gran 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 habilidad natural, mi chico! ¡Un gran gran gran, verdad! No has hecho una mierda, Harry ¡Se acabó! ¡Ya está! ¡Ya está! El siguiente episodio Será terminando Ahora llegas aquí Y estos dos Te dicen que no puedes irte al colegio Porque no has terminado todas tus tareas Y es conseguir las contraseñas Que no es Nada académico ¡Ah! ¡Feliz de ver que a ti tres Han superado tu final examen! ¡Oh! ¡Eso fue divertido! ¡Felicione por ti mismo! ¡Varé un sueño de noche por meses! ¡Bueno, entonces! ¡Vamos a ver A ver si has cumplido todas tus requerimientos de tercer año! Parece que tienes algunas cosas para terminar No te han terminado todavía ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! Pues en el siguiente episodio Es lo que haremos Terminaremos Los Retratos ¡Oye, Harry! ¡Ahora aquí! Y lograremos mientras los terminamos ¿Quieres comprar cartas de colegio, Harry? ¡Sí! ¡Lo tomo! ¡Hace la próxima vez! ¿Coleces cartas? Tengo una rara para vender ¡Tienes un acuerdo! ¡Muy bien de hacer negocio con ti! ¡Hey, ustedes tres! No tienen que quedar muchos Ya un momento en que deja de venderte Bueno, vamos a dejar que ya ha llevado mucho ¡Hale, hasta la próxima!